Nosotros veníamos ahí en la agua, tú te paraste en el medio de la calle, y era en oscuro, y Dios me dijo, párate, mi hija, y yo me paré en el carro, y le di mi reversa, y mira lo que tú me dijiste, que te dejaron botada, el diablo que te hizo abusar de ti, aceptar de todo, pero Dios nos mandó a nosotros, podía mandar a otro que te hiciera más daño, pero me mandó a mí, Él te ama, Él te ama. Tú eres una joya preciosa, y sacamos, tal vez tú dices que no puedes más, es que no aguanta más, o si puedes, Dios mío, todo lo podemos en grito, que nos fortalece, y quiere entregarle tu vida a Cristo, quiere entregarle tu corazón al Señor, bendame tu mano, vamos a ponerlo en nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, nos pita conmigo, Señor Jesús, y lo duro Señor Jesús, perdona mis pecados, escribe mi nombre, en el libro de la vida, Señor yo no quiero ser prostituta, yo no quiero estar en la calle, yo no quiero ser, y lo duro Señor Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, miremos en el nombre de Jesús, y lo duro Señor Jesús, y H abrazolocance duration, en el nombre de Jesús, ¿no querés스를 explica la muerte, 혹시 fade a mi amor eита束, như mor spiritu marks, te abusaron por rabacata, te trataron como que no se lian, te trataron como un trapo de inmundicia, te trataron como que tú no vales nada, y Dios te está diciendo tú vales, el diablo te dice una cosa, una cosa dice Dios, Dios te dice eres profeta, a veces tienes que salir porque tienes que llevarle comida a un muchacho, una guerra, pero Dios te dice eres mi especial tesoro, es un pastor que te ama, es un pastor que te ama, es un pastor que te ama, te bendigo, te bendigo tu cuerpo, te sientes cansada, agotada, te sientes cansada, te sientes sin fuerza, y Dios te dice Dios, no puedo, tú sí mueres, no puedes. Wow, es impactante la manera que este pastor sale para la calle a predicar, a recastar las almas que verdaderamente están perdidas, almas que se han perdido del reino, él está buscando en la calle, mira como esa oveja perdida está fundida en lo que es la prostitución, y él sale a predicar la palabra, siempre se topeta con esta escena, porque realmente Dios lo tiene como con este ministerio, hay que reconocer hermano que lo que está bien hecho, está bien hecho, y este hombre está predicando la palabra en todo terreno, sea en una iglesia, sea en un culto, aún en la misma discoteca se ha metido, este el señor que se metió a predicar la discoteca, y mira como en otra ocasión, está en la calle predicando a la prostituta, le ministra fuertemente de parte de Dios, o sea, todo este mundo de la prostitución, porque realmente muchas personas, muy despreciadas, y aún así tiene que llevar el sustento a su familia, pero de una y mil maneras, hoy en día él la confronta y le explica las cosas como son, le dice que hay liberación en el nombre de Cristo, y que Dios le puede dar una mejor vida, una mejor economía, cuánto creen que Cristo puede cambiar la vida de esta mujer, yo soy de lo que creo, que todas aquellas personas que creen en Dios, como dice Felipense 413, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo que tú quieres, todo a lo que te dedique, lo vas a alcanzar, si lo pones en las manos del señor, tu propósito, tus metas, tus logros, van a llegar solos, buscar el reino de Dios, y todo te será añadido, sin mucha lucha, sin mucho esfuerzo, tranquilo, tranquila y haciendo la obra, y Dios se sigue glorificando de una manera especial, somos actualizaciones cristianas, y gracias por ver este video, nos vemos en el próximo video, bye 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 Gracias.